Entonces, sí, permítanme, por favor. Bien, muy buenas tardes a todos los participantes. Les saluda la licenciada Liliana Yarle, que parte del equipo de la Unidad Funcional de Telesalud del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasaflores, Amistad Perú-Japón. El día de hoy continuaremos con nuestras teleconferencias en el marco del curso-taller Prevención de Riesgos para Discapacidad Infantil, Intervenir antes que ocurra y si ocurre disminuir riesgos que aumenten la discapacidad. Tendremos a la doctora Luisa Majal y Bejar Paredes, quien es jefa del Departamento de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral en el Desarrollo Psicomotor del Instituto Nacional de Rehabilitación. El tema de hoy será manejo integral de la discapacidad por displasia del desarrollo de cadera. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda y o consulta pueden hacerlas llegar en cualquier momento usando el chat para ser respondidas al final de la presentación. Doctora Majal y Bejar, los dejamos con su público. Bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y a los presentes, una bienvenida y disculpen la demora, hemos tenido problemas técnicos. El día de hoy vamos a conversar acerca de la discapacidad por displasia del desarrollo de la cadera. Una entidad muy importante en tanto que cuando no se trata en forma oportuna, porque no se hace un diagnóstico precoz, esta patología puede llevarnos a la discapacidad. La siguiente, por favor. Bien, la discapacidad del desarrollo de la cadera es una entidad clínica en el que existe una normalidad en la articulación de la cadera. Y en realidad es un espectro de deformidades que puede variar desde una forma leve hasta una forma severa en la que se pierde completamente el contacto entre el fémur y el ilíaco. En una forma leve vamos a tener una inestabilidad a nivel de la articulación de la cadera en la que la cabeza femoral va a estar teniendo mayor movimiento, mayor amplitud de movimiento en el acetábulo. Esto va a condicionar que a la larga este cartílago articular se desgaste y por lo tanto ocurra una artrosis de forma precoz. O sea, hablamos en el adulto joven o inclusive hay casos en el paciente joven. Este espectro de deformidades puede variar a una luxación, a una subluxación, siendo la luxación el problema más severo en este espectro. Siguiente. Bien, la incidencia es de 3 a 5 por 1.000 nacidos vivos. Hablando de luxación, que es la forma más grave de presentación, es de 1 a 1 por cada 1.000 nacidos vivos, siendo las mujeres en relación a los varones los que con mayor frecuencia presentan este problema. Hablamos de 4 a 5 mujeres por cada varón afectado. Y la displace también en un 20% de casos puede ser bilateral. Siguiente. La etiología la desconocemos en realidad. Se trata, se explica un poco por factores multifactoriales que tendría que estarían incidiendo como factores de riesgo. Hablamos de factores hereditarios porque se ha encontrado que cuando el paciente tiene antecedentes familiares hay mayor riesgo de padecer la displasia. Factores mecánicos, ya sea intraúteros o posnacimiento que estarían relacionados de repente con el menor espacio que tuviera el feto dentro del útero y que condicionaría que este menor espacio sirva como un factor mecánico para un inadecuado desarrollo de la cadera. En esto estarían, por eso es que hay mayor incidencia en, por ejemplo, en mujeres primigestas, producto de un embarazo en mujer joven, en la que el músculo abdominal es fuerte, en la que también la tonicidad del músculo uterino también es mayor, también relacionado con el oligodramnios. Factores hormonales, sobre todo en relación, sobre todo en el sexo femenino y en relación a la liberación de hormona relaxina en el último trimestre del embarazo. Siguiente. Entonces, estos factores de riesgo son muy importantes a tomar en cuenta cuando nosotros evaluamos a un niño, porque primero tenemos que tener la sospecha y esta sospecha va por conocer cuáles son los factores de riesgo. De tal manera que sabiendo el factor de riesgo, nosotros ya vamos a estar como que más atentos a evaluar esa cadera. Habíamos dicho que el antecedente familiar incrementa el riesgo, hablamos de un 13%, algunas literaturas informan que hasta un 25%, si ambos padres han tenido un problema a nivel de cadera. El solo hecho de ser mujer ya es un factor de riesgo. La presentación podálica inútero, por esos factores mecánicos que conversábamos, el oligodramnios, también relacionado a este factor mecánico, y también va a estar asociado a tortícolis congénita o deformidades congénitas a nivel de miembros inferiores. Esto también porque estas deformidades congénitas, tales como el metatarsoaducto, calcaneovalgo, etc., tienen como factor de riesgo también esa limitación mecánica. Entonces, nosotros en sí, como norma, cuando nosotros tenemos una alteración congénita en el niño a nivel músculo esquelético, tenemos que hacer un escaneo de todo su sistema músculo esquelético y en ello no podemos olvidar la cadera. Este tipo de pacientes que tienen un problema ortopédico de frente, tenemos que derivarlo para justamente evaluar la cadera. La laxitud ligamentosa también está en relación a ello y prácticas culturales como la de envolver a los niños tipo tamalito, como se hace en nuestra serranía, en la que se envuelve al niño con las piernas extendidas y las caderas en aducción, ejerciéndose cierta presión. Y esta precisamente es una postura que no permite un adecuado desarrollo a nivel de la cadera del niño. Siguiente. Bien, hablando de la fisiopatología, cuando tenemos una alusación de cadera, nosotros podemos ver en la imagen que se presenta en la diapositiva, va a haber una elongación de la cápsula articular, producto de que la cabeza femoral está fuera de su sitio. La cabeza femoral, al no estar apoyado en el acetábulo, lo que también va a provocar es una formación de un falso acetábulo, debido a que la cadera va a estar articulada donde no debería. A su vez, va a haber una inversión del labrum plenoideo y una hipertrofia a nivel del ligamento redondo y un alargamiento también a ese nivel. La cabeza femoral, al no hacer contacto con el acetábulo de forma adecuada, no va a tener el estímulo, este acetábulo que imparte la cabeza femoral y su concavidad no se va a desarrollar adecuadamente. Entonces, vamos a tener un acetábulo plano. Y a su vez, también, la cabeza femoral, al no tener esa concavidad de apoyo del acetábulo, lo que va a condicionar es que exista un desnivel pélvico y una claudicación, porque la pierna luxada, la cadera luxada, va a estar más corta, aparentemente. Entonces, este desnivel pélvico va a provocar una escoliosis a nivel de la columna o contractura de grupos musculares y dolor también. Por otro lado, la cadera contralateral también va a sufrir en relación a las compensaciones que va a tener que hacer producto de esta pierna corta. Para más o menos llevar una marcha más o menos adecuada, la cadera del lado contralateral va a compensar flexionando un poco más de lo que debería. Y también va a flexionar la rodilla, incluso con un valgo de rodilla. Se ha ido la imagen licenciada con un valgo de rodilla. Entonces, todo esto va a condicionar a que la cadera del lado contralateral y la rodilla del lado contralateral van a tener artrosis también de forma precoz. Y, por lo tanto, dolor y una marcha no del todo adecuada. Entonces, no es solamente el problema en la cadera comprometida, sino son problemas a otros niveles también. La siguiente. Bien, el diagnóstico. El diagnóstico de displasia de cadera, lo más importante, como en muchas entidades de lo que es la medicina, es el examen clínico principalmente. Y para que nosotros también tengamos en cuenta ese examen clínico, tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo. Otros exámenes de apoyo son la ecografía, la radiografía, la ortografía, la tomografía, ya más de uso del cirujano ortopédico. La siguiente. La siguiente. Bien, en cuanto al examen clínico, tenemos una variedad de signos clínicos que nos pueden ayudar a ese reconocimiento de problema en la cadera. Sin embargo, vamos a hablar de dos signos muy importantes en lo que son la evaluación de cadera. Antes de los tres meses, vamos a echar mano de la maniobra y el signo de Barlow y Ortolani, que son muy importantes a esta edad y solamente se usan hasta los tres meses. Y pasados los tres meses, el otro signo muy importante es la limitación de la reducción de caderas. Vamos a explicar cada uno de estos signos. Siguiente. Entonces, de acuerdo a la edad, vamos a echar mano de diferentes signos clínicos para el diagnóstico de displasia del desarrollo de la cadera. Hasta los tres meses, buscar los signos de inestabilidad de cadera, como son signo de Ortolani y Barlow positivo. También hay otros indicativos, como son la simetría de pliegues de la pierna. Básicamente glúteos, inguinales, popliteos. Si bien no son signos en la simetría de pliegues, no es un signo de diagnóstico de displasia de cadera, pero sí es un signo que nos pone en alerta como para poner mayor énfasis en la evaluación. También el otro signo, que en realidad es un signo de acortamiento, el signo de Galeazzi, el signo de telescopaje y el signo de Eclísic. La siguiente. La siguiente. Entonces, para evaluar al niño y buscando mediante la maniobra de Barlow, nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos frente al niño, el niño en decúbito dorsal supino, y nosotros lo que tenemos que hacer primero es fijar la cadera del lado contralateral a la cadera que queremos evaluar. ¿Esto por qué? Porque normalmente cuando hacemos un movimiento de la cadera de un lado, la otra cadera genera compensaciones y rotaciones. Por eso es muy importante que nosotros primero fijemos la cadera contralateral. Entonces, vamos a tomar al niño a nivel del primer espacio interdigital, vamos a apoyar la rodilla ahí, y vamos a flexionar la cadera en un ángulo de 90 grados con el pulgar a nivel medial, y vamos a apoyar el dedo índice y medio a nivel del trocánter mayor. Esa es la postura inicial, colocar el índice y medio a nivel del trocánter mayor. Y desde esa posición, la siguiente, desde esa posición lo que vamos a hacer es llevar a la aducción, hacia interno, a la aducción, unos 20 grados y suavemente, y empujar a su vez hacia atrás. Y entonces vamos, si el signo de parlo es positivo, vamos a sentir un rozamiento, e incluso podemos sentir, cuando la cadera está subluxada, e incluso podemos sentir que se pierde ese nivel, y vamos a sentir como un, como un, y vamos a verlo también, vamos a ver ese cambio. Entonces aquí nos da el diagnóstico de que esta cadera es luxable, inestable. La siguiente. El signo de ortolani. El signo de ortolani también puede partir de la postura inicial, que la verdad, personalmente es más cómoda, en tanto que el otro lado, la otra cadera se encuentra más fijada. Y nuevamente, colocamos el miembro del lado que queremos evaluar evaluar en una flexión de 90 grados, y también la rodilla 90 grados, con la misma posición de dedos, el dedo medio e índice, a nivel del trocánter mayor, y lo que vamos a hacer es una abducción de ese lado, y con el dedo índice y medio, vamos a empujar el trocánter, como hacia arriba y hacia adentro. Es importante el manejo que vamos a hacer del índice y medio para empujar la cadera hacia arriba y hacia adentro. La siguiente. Entonces vemos que abrimos la cadera y empujamos con los dedos, y sentimos, podemos sentir como que algo encaja en su sitio, y además vamos a muchas veces escuchar, o vamos a escuchar un sonido seco, de clank, clank, que es más seco, más duro. No es el click, no es el crujido que normalmente los niños tienen, porque los niños normalmente tienen crujidos en las articulaciones, y esto no tiene ninguna significancia clínica, no tiene, estos crujidos son normales hasta los dos años, este ruido que hace de un ortolani positivo es más seco, es un clank. Pero ante la duda, cuando tenemos un examen dudoso, no sé si es un click, no sé si es un clank, entonces mejor continuar en el siguiente paso de lo que es la evaluación diagnóstica. La siguiente. Cuando tenemos una displace de caderas unilateral, que es en el 80% de casos, y la cadera ya está luxada, recordemos que hay un espectro, el espectro más grave es la luxación, cuando la cadera ya está luxada, lo que vamos a tener es un aparente acortamiento del miembro del lado afecto. El signo de Galeazzi básicamente es un signo para medir discrepancia de miembros, para evaluar si existe un miembro más corto que el otro, pero es válido en la displace de cadera, ¿por qué? Porque el fémur del lado afectado, al estar luxado, va aparentemente a cortar el miembro del lado comprometido, y nosotros cuando evaluamos al niño con flexión de caderas y flexión de rodillas, vamos a ver un desnivel que nos está señalando que tenemos que evaluar con mayor exhaustividad. La siguiente. También tenemos el signo de telescopaje, igualmente flexionamos la rodilla a 90 grados, la cadera a 90 grados, fijamos la cadera, en este caso del lado que vamos a evaluar, y es importante, si bien en la imagen no está, pero es importante que también nuestro índice y medio, dedo índice y medio, esté a nivel del trocante para que nosotros no solamente sintamos, sino que nosotros veamos que va a haber un desnivel, porque al empujar la rodilla hacia abajo, hacia la camilla, vamos a sentir como que hay un desplazamiento del trocante. Esto sin mover la pelvis, solamente hay el desplazamiento a nivel del trocante, por eso es que es importante también que el dedo índice y medio esté apoyando a ese nivel. La siguiente. También tenemos el signo de eclisis, sobre todo cuando tenemos displace de cadera bilateral, displace de cadera bilateral. Muchas veces el signo de galeas si va a estar negativo. El signo de eclisis es importante en el caso de luxaciones bilaterales. En este caso, lo que hacemos es trazar una línea imaginaria que vaya por el trocante mayor, la espina ilíaca anterosuperior, y la proyección de esta línea imaginaria va a pasar, normalmente debe pasar por el ombligo. En el caso de luxación de cadera, esta línea imaginaria va a pasar por debajo del ombligo. Y es un problema indicativo de luxación de cadera. Gracias. Gracias. Doctora Béjar. Estimados participantes, un minuto, por favor. Probablemente, en estos momentos estamos con problemas de conexión. El internet está muy fluctuante. Un minuto que ya la doctora debe volver a conectarse. Gracias. 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 Doctora. 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 ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ok, ya. Bien, entonces, la siguiente, por favor. Bien, y la asimetría de pliegues que habíamos mencionado, que no es un signo de displace de cadera, de hecho un 30% de niños pueden tener asimetría de pliegues, sin embargo es un signo que nos pone en alerta para evaluar la cadera con mayor detalle. La siguiente. Bien, el signo de Otolani-Barlow, pasados los tres meses, ya no debe usarse porque nos va a dar falsos negativos. Y aquí, a partir de los tres meses de edad y hasta los 12, lo más importante es evaluar la limitación en cuanto a la reducción de cadera. También el signo de Galeazzi, el signo de Eclisic nos sigue sirviendo, y bueno, siempre también la asimetría más marcada en este caso de pliegues. La siguiente. Entonces, para evaluar la reducción limitada, nosotros, normalmente el niño debe tener una reducción de más de 45 grados, y para decir que está completamente normal debe ser más de 60 grados. En este caso, en la evaluación, también ponemos al niño con las caderas flexionadas, las rodillas flexionadas, y hacemos la reducción paulatinamente. No podemos hacer esta maniobra de una manera brusca, porque el niño, de manera refleja, va a hacer una contracción en los aductores de cadera. Entonces, paulatinamente vamos abriendo y vamos evaluando el rango articular. Si nosotros vamos a ver una asimetría en cuanto a la reducción de cadera, o que la reducción de cadera está limitada por debajo de los 45 o 60 grados, entonces también es un indicativo de que probablemente la cadera está alterada. La siguiente. En cuanto ya el niño comienza a caminar, si el compromiso es bilateral, vamos a tener una marcha tipo anserina, vamos a ver que el niño va a tener hiperlosis lumbar, vamos a encontrar en la evaluación un trocánter mayor prominente, y bastante importante a este nivel es la claudicación y el signo y la marcha de Trendelenburg. La siguiente. Bien, el signo de Trendelenburg. En este caso vamos a pedir al paciente que se pare sobre un miembro, y normalmente cuando nosotros nos paramos sobre un miembro, en este caso el abductor del miembro que está haciendo contacto con el glúteo medio, nivela la pelvis. Si nosotros tenemos que la cabeza femoral está más arriba, ya no está en el acetábulo, está fuera de su lugar, el glúteo medio va a estar más acortado, y por lo tanto el brazo de palanca va a estar más acortado, y no va a poder nivelar esa pelvis. De tal manera que la pelvis va a caer, la pelvis del lado sano va a caer, no la del lado que estamos evaluando, y eso nos indica cuando hay este desnivel pélvico, esta caída de la pelvis, que el lado que está apoyado es el afectado. La siguiente. La marcha de Trendelenburg, pues es el signo de Trendelenburg, que se repite pues en cada paso, ¿no? Y también tenemos el trocánter por dominente. Si nosotros vemos esta radiografía y vemos, ¿no? Se puede ver los tejidos blandos, la silueta de los tejidos blandos, en el lado derecho vemos que, bueno, es una silueta continua, y en el lado izquierdo vemos que hay una prominencia. ¿Y esto por qué? Porque la cabeza femoral está fuera de su lugar. Y vamos a tener ese trocánter prominente y asimétrico con respecto del otro lado, y también es un signo que nos llama la atención. La siguiente. Bien, el diagnóstico, habíamos dicho, ¿no? Ante la sospecha de riesgo, con la existencia de factores de riesgo, es ya de por sí un indicativo que nosotros nos tiene que poner en alerta, y el tamizaje clínico, que es importante, que todo recién nacido tenga su evaluación de cadena, como parte del examen clínico, así es como se evalúa el ano incorporado, etcétera, que tenga la evaluación de cadera y que salga evaluado antes del alta. Y posteriormente, en los siguientes controles, cada vez que tengamos la oportunidad de evaluar un niño, evaluemos la cadera. Las guías hablan de dos, cuatro, seis meses, como mínimo, pero cada vez que tengamos la oportunidad, evaluemos. Es un momento que nos demora en la evaluación. La siguiente. Bien, también tenemos exámenes auxiliares que un médico general lo puede solicitar para evaluar la presencia de displasia de cadera. Normalmente, la ecografía de caderas es un excelente examen, sin embargo, verdaderamente no todos los radiólogos lo manejan. Entonces, hay que tener un radiólogo de confianza como para enviar una ecografía de caderas, porque a veces nos traen evaluaciones que no son del todo adecuadas. El examen de la ecografía nunca vamos a pedir en menores de dos semanas. No vamos a pedir, porque normalmente el niño, el recién nacido, producto justamente de la hormona que se libere en el embarazo para elongar los tejidos blandos de la madre, para que estén más relajados, normalmente el niño va a tener una cierta hiperlaxitud articular y esto va a condicionar una cadera inestable que en la mayoría de casos se resuelve. Entonces, si nosotros vamos a hacer una evaluación, una ecografía de caderas en las dos primeras semanas, vamos a tener unos falsos positivos y muchas veces solamente se trata de cadera inmadura. Entonces, ¿en quién vamos a pedir la ecografía? En aquellos niños que tienen factor de riesgo y que el examen clínico es dudoso, porque habíamos dicho que un ortolani, un barlow positivo, eso ya no es duda de displace de cadera. Está diagnosticando, en el caso del ortolani, una cadera luxada y en el caso de barlow, una cadera inestable. Y bueno, en ecografía de caderas, básicamente lo que se usa es el ángulo alfa, que normalmente es de 60 grados y conforme va disminuyendo, nos va dando grados de compromiso a nivel de la cadera. Y la ventaja también que tiene la ecografía es que nosotros, bueno, el radiólogo en este caso puede ver en tiempo real cómo se moviliza la cadera y hace ecografía dinámica, ¿no? Para ver el movimiento de la cabeza femoral dentro del acetábulo. Este examen solamente se usa hasta los cuatro meses en relación a que ya a los cuatro meses ya hay una osificación de la cabeza femoral y por ecografía no se va a poder visualizar. La siguiente. Algunos parámetros en cuanto a lo que son los valores en el ángulo alfa en ecografía de cadera. La siguiente. Bien, el otro examen que también es de ayuda diagnóstica es la radiografía, que es un examen que es mucho más económico y que cualquiera lo puede leer. Esta radiografía la vamos a pedir a los cuatro a seis meses en la que ya podemos nosotros visualizar la cabeza femoral. y la evaluación de la radiografía de cadera. Nosotros tenemos que trazar líneas que son importantes a la hora de medir ciertos parámetros anatómicos que tenemos que tenerlo en cuenta. Vamos a trazar una línea horizontal, la línea de Hilger-Reiner, que es una línea horizontal que pasa por el borde superior de ambos cartílagos trirradiados. Esta es la horizontal que está descrita en la imagen. Luego trazamos la línea de Perkins, que es una línea perpendicular y vertical a la anterior y que pasa por el borde externo del acetábulo y divide a la pelvis en cuatro cuadrantes. Cuando hablamos que en una cadera normal la cabeza femoral debe estar localizada en el cuadrante inferior interno de estos cuatro cuadrantes. Si está por fuera o medianamente por fuera de ese cuadrante inferio interno, decimos que está subluxada y si está completamente por fuera, está luxada. Hay otra línea importante que se traza en la radiografía de caderas que es una línea que pasa por el borde del techo acetabular y se proyecta. Y esta línea en ángulo con la línea de Hilger-Reiner, con la línea horizontal, va a medir lo que se denomina el índice acetabular, el ángulo acetabular. Normalmente este ángulo acetabular en el recién nacido es alrededor de 30 grados y conforme se desarrolla la cadera va disminuyendo de grados. De tal manera que al año de edad llega a menos de 25 grados y a los dos años debe estar por menos de 20 grados. Más o menos este ángulo acetabular va disminuyendo de 0.5 a 1 grado por mes de edad del niño. También otros parámetros que son de menor importancia, pero sí, bueno, es importante saberlos. La línea de Shenton, que es este arco que pasa por el borde inferior del agujero obturador y por la parte interna del cuello femoral. Que debe ser una línea continua. Cuando este arco está discontinuo nos hace sospechar una sublucción o una luxación. La siguiente. Bien, y en niños mayores en los que ya el cartílago triradiado ya se osificó entonces va a pasar a ser importante la otra medición que es el ángulo centro-borde. Para este ángulo centro-borde usado en niños mayores de 4 años lo que hacemos es realizar una unión, una línea horizontal entre ambas cabezas femorales y de ahí trazamos una perpendicular a esta línea anterior y otra línea que va que pasa al borde externo del acetábulo. Estas dos últimas líneas forman un ángulo que es el ángulo centro-borde que normalmente debe ser más de 20 grados y conforme vamos creciendo va incluso tener hasta 25 grados inclusive. La disminución de este ángulo nos estaría haciendo sospechar una sublucción o diferentes grados en este caso. La siguiente. Entonces tomando en cuenta que esta ponencia está dirigida a médicos del primer nivel ¿cuándo tenemos que referir? En este caso cuando hablamos de displasia de cadera y cuando pensamos de que nosotros con una intervención realizada en forma precoz vamos a cambiar una vida vamos a cambiar la vida del paciente no solamente eso vamos a incidir en lo que es que no exista una discapacidad entonces es mejor pecar por exceso que por defecto. Es mejor ser más acuiciosos que ser menos diligentes. Entonces vamos a referir mejor a los que tienen cualquier factor de riesgo mejor cerramos ahí cualquier duda y también cuando tenemos examen clínico dudoso no sé si hay clis de caderas no me queda claro bueno entonces si no me queda claro lo refiero y cuando también tenemos hallazgos clínicos positivos evidentemente. Nos ayudaría mucho si ustedes ya nos refieren al paciente con una radiografía una radiografía anteroposterior de pelvis que cuando ya el paciente entra con el ortopedista o médico rehabilitador nosotros ya tenemos la lectura de la radiografía y también ganamos tiempo en eso. La siguiente. bueno el tratamiento está orientado a la prevención y promoción del diagnóstico precoz miren que hablo de la promoción y prevención del diagnóstico precoz porque nosotros no hay modo de evitar que ya no haya displaces de cadera displaces de cadera siempre las van a ver lo que nosotros tenemos que procurar es que se diagnostiquen precozmente y el tratamiento va a estar orientado a mantener la reducción concéntrica de la cabeza femoral dentro del acetábulo para favorecer el desarrollo de ambas estructuras conforme el tratamiento es más tardío este tratamiento requiere mayor complejidad y conlleva a una menor remodelación de la articulación de la cadera y va a ocasionar muchas veces displaces residuales la siguiente entonces si hablamos de prevención primaria bueno entonces de repente algunos elementos como disminuir de alguna manera los factores de riesgo mediante la difusión de factores de riesgo orientar a la familia para que suprime este hábito de envolver pañales y favorecer posturas que sean más adecuadas para la adecuada formación de la cadera de los niños como son la abducción de caderas con la flexión de la misma una posición bastante interesante y que nosotros la promovemos es esta que está en la imagen superior izquierda que es una postura que permite al niño libertad y también tiene el apoyo a nivel de la cadera de la madre cuidadora la siguiente entonces en cuanto a prevención secundaria habíamos dicho la prevención precoz y el tamizaje que en este caso en Perú el tamizaje es clínico la siguiente y bueno más adelante ya este orientado a lo que es la prevención de secuelas y complicaciones la siguiente la siguiente muy bien el tratamiento en menores de seis meses en realidad es un tratamiento sencillo y nos valemos de férulas y órtesis para poner posicionar la cabeza femoral dentro del acetábulo en una posición que favorezca el desarrollo de la cadera y esta posición es flexión de caderas con la reducción de la misma por norma en menores de tres meses lo que se usa es el arnés de Pavlik que cuando es una cadera inestable también podemos echar mano de otro tipo de férulas como la de fresca la de ifil bueno hay una variedad de férulas que básicamente toditas en común tienen esta esta función de flexionar la cadera y abducir la cadera la complicación más temida en lo que es el manejo mediante ortesis el manejo de la cadera es la necrosis avascular de la cabeza femoral entonces hablamos de que tenemos que tener un rango de seguridad en cuanto a la posición adecuada de la cadera dentro de la férula la cual debe ser de 90 a 100 grados de flexión y de 40 a 70 grados de abducción para disminuir este riesgo de complicación de necrosis avascular de la cabeza femoral la siguiente de 6 a 18 meses ya hay si bien en casos excepcionales en 6 a 7 meses se podría usar pero normal una férula pero normalmente ya a los 6 a 18 meses uno tiene que usar ya un aparato de yeso verdaderamente yo he visto en niños de 6 meses que han roto férulas de duroaluminio con la fuerza que a los 6 meses tiene el niño en el pataleo además es muy complicado el seguimiento y el cumplimiento de los padres en respetar esto de usar una férula por 24 horas y por otro lado los tejidos también ya no están tan blandos como un niño menor de 6 meses por tanto en muchas ocasiones lo que se hace son tracciones se tienen que hacer reducciones cerradas y esos permiperios ortesis y algunos casos incluso necesitan reducciones abiertas la siguiente a los 3 a 6 años todos los niños van a entrar a cirugía una reducción abierta osteotomías pélvicas osteotomías femoralizas redireccionadas techoplastías etcétera la siguiente edad límite del tratamiento de la cadera luxada en el caso de caderas compromiso unilateral hasta el inicio de la pubertad o sea 10 años y ya ya no se intenta y en el caso del compromiso bilateral es menos aún hasta los 8 años la siguiente entonces y el compromiso también no solamente es en casos de luxación completa sino también en el caso de una displace leve va a condicionar una artrosis precoz y con dolor y limitación funcional a nivel de la cadera la siguiente para un poco puntualizar y terminar la ponencia señalar de que el diagnóstico de displace de cadera está en manos de los médicos de primer nivel no está en manos de los traumatólogos y realmente el hecho de diagnosticar precozmente va a cambiar completamente la vida del paciente la displace de cadera es una entidad que va a provocar discapacidad sobre todo a nivel motor artrosis limitación de la movilidad en las caderas comprometidas con limitación para la marcha y lo que ello acarrea que son también limitaciones a nivel de lo que es la socialización limitaciones laborales limitaciones a nivel de lo que es participación en el deporte adicionalmente son los costos de 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 esta entidad son muy altos desde el costo que significa una férula que se va a usar tres meses que normalmente comparados con los costos que puede tenerse de frente a una cirugía abierta o más adelante frente a los costos que toda una vida van a tener una persona con discapacidad que es el uso de zapatos con alzas el uso de bastones andadores este cirugías un poco de salvataje entonces este es bastante lo que se puede hacer cuando al recordar al al nosotros diagnosticar oportunamente muy bien gracias por su atención y si tuvieran alguna pregunta con gusto les contestaré doctora Majali Béjar muchísimas gracias por su excelente presentación y por supuesto que tenemos preguntas nos dicen buenos días existe alguna edad ideal para diagnóstico y tratamiento oportuno ya sea quirúrgico o mediante ortésicos bien buen día la edad ideal es lo más antes posible es cuanto cuanto más antes diagnostiquemos es el tratamiento va a ser más sencillo más simple y menos invasivo para el paciente muchas gracias nos dicen también este buenas tardes quienes son los especialistas indicados para hacer estos estudios no precisa a qué estudios se refiere bien en el caso de cuando nosotros tenemos un examen dudoso y sobre todo en nuestro sistema de salud que las referencias muchas veces demoran el médico general puede solicitar estos exámenes un médico entrenado en la lectura de radiografía un médico en realidad la ecografía también ya nos viene interpretada y solamente hay que leer la conclusión y los hallazgos ecográficos entonces sí podrían pedir lo médico general podría pedir en cuanto a la tomografía la resonancia la ortografía ya si son exámenes en los que ya son más del campo de la ortopedia cuando ya se está planificando tratamientos más invasivos gracias doctora si bien es cierto son los médicos quienes tienen más expertise y obviamente son los profesionales idóneos pero también existe un proceso o parte del programa de CRED que lo realizan pues generalmente los licenciados en enfermería ¿cuál sería la ruta que ellos tendrían que hacer en tal caso encuentren alguna deficiencia o que les parezca que hay una displasia? Muy importante su pregunta en realidad no es la evaluación de cadera no es solamente del médico no es un campo solamente del médico es de ayuda cuando sí en muchos en muchos puestos de salud no se cuenta con médico y es la enfermera la que en el seguimiento de CRED evalúa la cadera en ese caso tiene que remitirlo a pediatría a traumatología dependiendo del acceso que hay a estas especialidades en ese caso si encontrara la enfermera positivo el examen tendría que informarlo al médico y el médico pues general a su vez derivarla a otras especialidades como la traumatología y bueno nosotros en rehabilitación manejamos mientras el niño es pequeño mientras podemos hacer uso de ortesis cuando ya el problema ya es tardío y amerita una solución quirúrgica se tiene que remitir a traumatología y de hecho que también nosotros lo hacemos también recordarles al público que está presente que como ya mencionamos en su mayoría son médicos de primer nivel de atención que pueden solicitar las teleconsultas al Instituto Nacional de Rehabilitación es parte también de los servicios de telesalud que se brindan al igual que con las telecapacitaciones doctora nos preguntan también en un niño con parálisis cerebral y displasia de cadera ¿hay algunos alcances que nos podría dar? en realidad la displasia de cadera en niños con parálisis cerebral muchas veces es una un poco una consecuencia y es parte de la historia natural incluso del niño con PC siendo con mayor riesgo en el niño con una cuadriplegia o con una paraplegia por norma un niño con parálisis cerebral nosotros tenemos que hacer seguimiento de cadera eso es niño con PC nosotros tenemos que evaluar esa cadera porque sabemos que la historia natural de estos niños es que con frecuencia hay alteraciones a nivel de la cadera y ustedes dirán bueno no es cuadriplejico no hay problema no camina entonces no pasa nada si pasa y pasa bastante porque esa cadera va a provocar dolor en el niño y le va a disminuir su calidad de vida por tanto nosotros tenemos que hacer el diagnóstico y el abordaje con todas las herramientas que tengamos gracias gracias nos preguntan o bueno nos dicen tal vez sin mencionar un lugar específico donde recomienda hacer las ecografías de cadera bueno en cuanto a recomendación recomiendo que se hagan ecografías de cadera con radiólogos que tienen cierta experticia en la evaluación de niños o sea gente que tiene la experiencia y ya viene haciendo ese trabajo de lo que es valoración no me puedo ir a cualquier centro radiológico hacer un examen de ecografía los hospitales de niños por ejemplo son un buen referente muchas gracias doctora doctora nos preguntan así nos dicen buenas tardes bueno para comenzar les digo que nos preguntan desde el Cusco el policlínico parroquial Belén nos dice buenas tardes que cadera es la que presenta mayor luxación y por qué en el poblador del Ande la displasia es bilateral ya en cuanto a la la cadera que presenta mayor luxación cuando se trata de caderas unilaterales es la cadera del lado izquierdo y esto se debe a la posición que adopta en el último trimestre el niño en el que normalmente el lado izquierdo está en contacto con el promontorio de la mujer y tiene menos limitación de movimiento más limitación de movimiento y por qué en el poblador del Ande la displasia es bilateral este bueno ahí habíamos mencionado que hay costumbres estas de envolver al niño tipo tamalito entonces podría estar relacionado no me atrevo a decirlo pero sí podría ser un factor que estuviera relacionado muchas gracias doctora nos preguntan también dice doctora recomienda realizar un screening con rayos equis de caderas en infantes menores de un año a pesar de un cuadro clínico negativo bien hay países como Chile como Japón Estados Unidos el sistema de salud está permite una evaluación radiológica de caderas a todo niño y normalmente esta radiografía se hace a los tres meses de edad sin embargo tenemos que también enfocarnos en cuál es nuestra realidad y bueno a partir de eso si nosotros no tenemos factores de riesgo nuestro cuadro clínico no me hace sospechar entonces de momento no sería necesario hacerlo excepto si el examen fuera dudoso ahí sí amerita pero si tiene una reducción de caderas de más de 60 grados y en una marcha adecuada a menores de un año tiene una reducción de caderas óptima no sería en nuestra realidad no sería indicativo bien muchas gracias doctora nos preguntan también la terapia física hasta qué punto sería la solución a este problema bien la terapia física es en este caso un apoyo para el fortalecimiento y relajación de los grupos musculares que están comprometidos en el caso de displasia de cadera no soluciona la solución como tratamiento definitivo es posicionar la cadera en este caso 24 horas del día en una postura que favorezca el buen desarrollo de la cadera la la terapia física es soporte y es ayuda más no tratamiento definitivo muchas gracias finalmente nos dicen doctora buenas tardes en caso se tenga un grado del ángulo acetabular en el límite normal menos de un año de edad cada cuánto se le hace un control se tenga un grado del ángulo acetabular en el límite normal y no tiene niños menos de un año de edad no no pone más no habría que ver factores de riesgo porque si está dentro de lo normal no tenemos por qué preocuparnos pero si hay asociado factores de riesgo sí tendríamos que hacer un control al mes al mes bien doctora mahali viajar esas han sido todas las preguntas realizadas por nuestros participantes quisiéramos pedirle unas palabras finales unas conclusiones de repente de la exposición y pues ya para despedirnos muy bien gracias bueno solamente mencionarles que la displace de cadera es una entidad que se puede prevenir que no tratada genera gran discapacidad genera grandes limitaciones en el paciente y nosotros quienes trabajamos con discapacidad sabemos cuán difícil la tienen nuestros pacientes sobre todo en países como el nuestro en el que todavía hay muchas limitaciones en cuanto a accesibilidad y a participación y es algo que en realidad está en manos del primer nivel un diagnóstico y una sospecha con tener la sospecha ya hemos ganado algo al nosotros demorar en el diagnóstico vamos a ocasionar que el tratamiento se complejice e incluso no podamos ofrecer tratamiento a ese paciente entonces el diagnóstico oportuno y precoz es lo más importante doctora completando la encuesta que a continuación les hemos colocado el enlace para completar esta encuesta así también recordarles que nuestras teleconferencias van a continuar el día lunes el día lunes vamos a tener el tema permítame un momento por favor bien el día lunes 6 de abril el tema manejo integral de la discapacidad por deficiencia cognitiva así también el día martes 7 el tema manejo integral de la discapacidad por agenesia de extremidades y finalizaremos el miércoles 8 de abril con el tema signos de alarma en desarrollo psicomotor entonces nos estamos esperando el día lunes muchísimas gracias buen fin de semana